A su alentuca y chacorriontas de Reinaldo Jochichis, jochichis y mías que hay carnavales Y esta alegría es alegría, estos carnavales Reinaldo Castro y las dulces bellas Vaya yo callito, chuto pantalito Vaya yo callito, chuto pantalito Choleros, muchampi, caen locos, tontitos Choleros, muchampi, caen locos, tontitos No vas mas casiani, haz cosa barmita No vas mas casiani, haz cosa barmita Manamunanichu, caen chorabarmita Manamunanichu, caen chorabarmita Te maten, te maten, te maten, te maten, te maten, te maten, te maten Choyoy corbocheira, chayuan asuan mate Zapatito, zapateadito Dale, dale, cholino, ay Y eso, como baila la familia del arte La familia Castro Pimunanichu, caen chorabarmita Lechimpa tarafa, chargikurutani Lechimpa tarafa, chargikurutani Patapichu, caen chorabarmita Patapichu, caen chorabarmita Patapichu, caen chorabarmita Wea, guayi, mia, maigin pita, cosa Wea, guayi, mia, maigin pita, cosa Te maten, te maten, te maten, te maten, te maten, te maten Choyoy corbocheira, chayuan asuan mate Choyoy corbocheira, chayuan asuan mate Y esa alegría La gente linda de Tocorana, pisa amigo de disque, las Cholitas se harán así, tanto huertitas, tanto huertitas ¿Quién es aquí dormirá, viejo y agustiana? Tocorana, pisa amigo de disque, las Cholitas se harán así, tanto huertitas, tanto huertitas Tocorana, pisa amigo de disque, las Cholitas se harán así, tanto huertitas, tanto huertitas, tanto huertitas, tanto huertitas Tocorana, pisa amigo de disque, las Cholitas se harán así, tanto huertitas, tanto huertitas, tanto huertitas, tanto huertitas, tanto huertitas Tocorana, pisa amigo de disque, las Cholitas se harán así, tanto huertitas, tanto huertitas, tanto huertitas, tanto huertitas Tocorana, pisa amigo de disque, las Cholitas se harán así, tanto huertitas, 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 tanto hu De todo balleando Así, así, así mi cholita